Buenas a todos, que pasa chavales, ya estamos aquí en un episodio más de Far Cry 4 Y aquí estamos, en mitad de una misión Un tanto complicadilla Porque hay que hacerla totalmente sigiloso Y no paran de pillarme, o sea Soy un manco Entonces Vamos a intentar hacer las cosas bien Vale Vamos por aquí amagaos No me quiero levantar porque me ven Vale Quietos Aquí nadie ha visto nada Podría darle a este Vale, vale, vale Se le ha dado A ver, ahí hay otro que hay que marcar Muy bien Lo tenemos ahí marcado Nos hemos llevado ya a dos por delante De bien En teoría lo que hay que hacer Es capturar al de amarillo O matarlo No lo sé exactamente Está justo aquí A ver si se da la vuelta Mierda Mierda, ya lo han visto Me he quedado enganchado ¿Veis? Es que enseguida te ven Y la liamos Bueno, vamos a intentarlo de nuevo Esta vez vamos a hacerlo por otro lado Me falta uno Ahí Vale 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 En teoría lo tenemos Ahora Vamos para allá Vale Uno Este es más fácil Vale 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 Eh, los he distraído No sabemos quién es lo que encontréis al responsable Estad todos bien atentos Cubridme, voy a subir Alerta, no sabemos qué está pasando Tenemos una dirección general Encontrando Averiguad quién ha hecho eso La daño, he escapado ¡Uy! ¡Oy, sin piedad! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Por el rey mil! ¡Al ancho! ¡Qué guerrilla! ¡Porquero y nada! ¡No vamos a poner! Es que al final siempre me ven Son un capazo Bueno, 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 bueno Con calma, con calma, chicos Tengo que pasármela Tengo que pasármela Se me está complicando muchísimo Esta partida O sea, esta misión Vale Vale Vale, hay que ir como hemos ido antes A ver, nos cepillamos a este Vale Ahora, fuera de ahí Vale, aquí tenemos a este otro Un flechazo en el culo Un flechazo en el culo El perrico Oye, el perrico Por aquí tenemos que ver al que hay ahí Vale Si pudiera darle desde aquí Pero soy muy malo Y no lo voy a dar Bien, 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 bien Vale Vamos bien, vamos bien No, no, no Casi me ven Pero no Bien Bien, 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 bien Es que no es tan fácil Mierda No lo había visto Tío, ves que hay un montón Y están muy pendientes No, una pesada Vamos hacia allí Oh, vale Mira, debes entrar con sigilo Es importante Paul es una rata Y las ratas siempre abandonan un barco Que se hunde No debes sospechar nada Hasta que sea tarde Y no lo olvides AJ Está dando una fiesta Así que averigua Donde consigue la carne Y cuélate con ellos Vale Vale, espera Esto de aquí Esto de aquí sí Porque sí Hay que Vale Fuera Vamos a ir rápido Vale 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 Me arrimo Entre los arbustos Vale Vale Vale, lo tenemos Ahora apuntamos a este Lo tenemos en cámara Vale Vale Atentos Con cuidado Paciencia Parate un segundo Parate un segundo Bonico Vale, vale, vale Lo tenemos Vamos Por el rey Churó Ríndete Vamos No puede quedarse a vivir ahí O morar Eso es Huye Nada Sé que hay alguien Ahí fuera Podrían Estamos detrás De un matojo Y por eso No nos ven Pero está la cosa Dejadme iros Iros Estoy tirando piedras Para todos los lados Vale Vale, se van Se van Otro más Que no tenía detectado Vale Ya nos tenemos A todos localizados Vale Se van yendo Nos vamos a salir de aquí Vamos a dar a lío Quietos eh Quietos Despacito Madre mía Los tengo aquí pegados Vamos eh Vale, vale Se van Están todos nerviosos eh La verdad es que Está bien hecho Porque Tú Te metes ahí en un frega Como ese Me la juego Me cago en la leche Me cago en la leche No tendría que haberle tirado Esa flecha Tío Ya se estaban yendo Madre mía Esto es un infierno De 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 No No Tío Vale 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 Pues yo creo Que vamos a intentar Una cosa Que es directamente Meternos en la En la casa Que es lo que queremos Vale Ahora aquí Le damos a esto Aguanta 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 Bien Todo el caborro eh Que calidad Vale Ahora aquellos Que no se han dado cuenta Ahí Vale En teoría Hay que entrar Aquí dentro No se han dado cuenta De nada Nada Todos Tranquils ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Me tengo que colar En el camión Tócate los huevos Vale Ya está Topa esto Sabes Yo que quería matarnos A todos Claro Es lo que no se puede Bueno Pero ya la tenemos Ya la tenemos Por fin Perdón por la tardanza Sigue desapareciendo Muchísima gente De las aldeas cercanas Así que si encuentras A alguien vivo dentro Ayúdale a escapar Pero entre en silencio Madre mía Sí pero espérate Madre mía ¿Dónde me he metido? No ¿Cuál es lo que no? ¿Qué pasó? No 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 Tengo a tres enemigos localizados A ver, me parece que hay más de uno Vale, son dos, o sea que no es tan fácil Bueno, uno me lo voy a subir Vale, ahí tenemos otro Vale, vale, vale Vale, aquí tenemos una liada ahora mismo pequeña Y como me vean, me imagino que la cagamos Vale No nos ha dado cuenta nadie Vale, me han visto Fallo técnico, fallo técnico Vale, me tiene que ver cuanta menos gente, mejor Tal vez si vamos por ahí por la derecha primero Vale, en teoría tengo que ir matándolos Ya que hay rehenes Ah, me he visto aquel de ahí arriba, tío Es complicado, es complicado Bueno, pues nada, no, hay que ir más despacio Esta misión es... es que eso del sigilo no es lo mío, ¿sabes? El sigilo y yo no somos grandes amigos Vale Vale Hay que ir bordeando Que me van a ver No hay nada más, ¿no? Oculta los cadáveres Vale Vale, tengo el primer sitio al que ir aquí delante Vale Uf Vale ¿Qué? ¡Por el rey Tim! ¡Eso es cosa de alguien! ¡Encontradlo! ¡¿Ensiciendo?! No puedo decir que alguien subiera a la puerta ¿Y vosotros queréis que soltáis abajo? todos quietos y callados mataría a ese pero es que entonces va a venir el otro tambien esta lejos vale estamos en una mata cuidado, 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 casi lo liamos casi lo liamos no 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 marcado ya te jode de vivo te jode de vivo porque ya no sabes donde te van a salir ni por donde van a estar no te he metido en la mata vale ya me entiendes a ver tu es un modo de uniposto vamos a intentarlo A ver, aquí tenemos a 2 Hay que ver lo que sacamos por este lado Vale, no se que he tocado Vale Vale Tenemos mucho cuidado Vale, yo voy a ir delante Vale, hay uno que no para deputar No lo he visto, tío Es que, joder, es muy difícil verlos Ahora otra vez Cúbreme Más rápido Ayuda, por favor Vale, eso es porque me han oído Vale, hay que ir agachado Quieto, ¿lo habéis visto? Vamos, amiga Vale Vale Parece que no, pero la cicla de tontería no lo estamos pasando Dandak fue rescatado por un cabrero hace unos días Pero tiene unos pesadillas tan terribles que ahora sólo puede dormirse en un ordenador del cable ¡Ey Dan Mink! 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 Vale, pero no me veo Nosotros me dejamos por lo oscuro Ah, que están de fiesta ¡Suscríbete! Muy bien, ¿ahora qué? Zaval, he liberado a algunos prisioneros. Bien, cada persona liberada es otro soldado para la causa, hermano. Ahora termina lo que tienes que hacer. Para entrar en la piscina del locor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a subir! ¡Demuestra lo que vale! Al final me vieron, bueno, bueno, pero es llegar al final, ya vamos, vamos, es que parece que no, pero la metralleta esa aún así hace algo de ruido, con las fletas, bien, cada persona liberada es otro soldado para la causa, hermano, ahora termina lo que tienes que hacer. Vale, 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 aquí detrás. Vale, despacito. Vale. Escalar. Vale. Vale, a ver por donde entro. Tiene que haber alguna puerta o alguna forma de subir. A ver, mírala. Vale, estamos aquí. Estoy lleno de ratas, de carne. A ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. He venido a ayudarte. Vale. Sal de aquí. Adel생. Pollo. Hola. Hola cielo, qué tal. Anda, qué bien. Me alegro mucho. Ahora le pongo la máscara... No, no, no lo entiendo, cielo, pero no puedo, ahora mismo estoy a punto de falta. Entrar en una reunión Vale No, no pasa nada Pásamela un momentito No, no, que no pasa nada Vale Enseguido estoy contigo Hola, Ashley Ah, ¿sí? Eso es genial Hola, don Suhija Bien hecho, ¿te vas ya a la cama? ¿Y los dientes? ¿Te los has lavado bien? Así me gusta ¿Le darás un beso a mamá de mi parte? Ya sabes que se siente sola cuando no estoy Tú eres la señora de la casa Claro, ahora papá tiene que trabajar y... ¿Un regalo? Claro, cariño, ¿qué querías? ¿Un anillo? No, no he visto nada en ese plan para ti Lo siento, ¿te gustaría alguna otra cosa? ¿Un collar? Ah, un collar de oro Vaya, pues creo Que he visto justo uno Que te gustaría Se lo va a robar muerta Estás enterado con un peine Te pido disculpas Era mi hija Tú has sido puntual Y yo no estaba listo No era mi intención Ofenderte ¿Tú? Toma Cabezazo Tengo que llevármelo Tengo que llevármelo Y yo lanzándolo Con los cerdos Esto de que lo llevo a un vehículo Va a ser complicado Además se lo puedo llevar este arma Bueno Esta parte de la misión Yo me creía que ya estaba hecho Por favor, ¿te puedes girar? No hay nadie más No hay nadie más Ahí viene Ahí viene A ver si hay algo ahí Está bien Tus casco alviertos Está fuera de lo normal Un lado Podría haber varios enemigos Podría ser un enroscado Por ahí ve Sé que sigues ahí fuera Bueno, pues ahora no se van a ir en un rato Bueno, por ahí ya no puedo ir Habrá que dar la vuelta por todo el otro lado ¿Por dónde hemos venido, entonces? Madre mía, es que así voy a tardar tres años, tío Vale, vamos por aquí Vale, se está alargando un poco el vídeo, pero quiero terminar la misión ¡Fuera de una vez! ¡Uf! ¡No dejéis a ninguno con vida! ¡Oh, vale! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 Complicado está esto, eh Por aquí es por nuevo pernito ¡Madre mía! Me había escondido justo a tiempo Vale, no me ven No me ven, no me ven, no me ven, no me ven A ver, hay que ir por aquí Estoy volviendo al principio Y por donde hemos venido Claro, lógicamente Mucho más lento Debido a Si vamos por lo oscuro Tampoco te ven Y estos ya no están aquí Vale Vale, puedo mirar el mapa Pero se ve muy grande Si pudiera ir por aquí fuera Sería lo ideal Hostia, de hecho De hecho nos vamos por fuera O sea Yo me lo he llevado Vale Vale, he hecho bien cepillarme antes Me da miedo No vaya a encontrarme ahora por aquí Algunos de cara Y me la lien Vale Vale, por favor Que no haya nadie No, 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 no No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Por favor Madre mía, me van a pillar aquí y me voy a morir Bien, bien, bien lo tenemos Vámonos, que nos cazan Nur te envía saludos Vámonos Pobrecita Se han matado a su familia hace años Yo mismo las escribía Bueno, con ayuda de Asmi Le dije que eran para su amiguita Qué fuerte, qué mala gente Te vas a enterar de lo que vale un peine Está vivo Si lo hubieses matado lo entendería Sí, estoy vivo Puto taxista de mierda Llévale a su nuevo hogar Ahí, ahí, arrestado AJ, mi teléfono en el bolsillo Necesito el teléfono, tío AJ, por favor Necesito mi teléfono Dejadme pa, putos Pacacos Asli Asli, cariño, papi está aquí Gracias AJ Has hecho una gran labor Déjanos a Paul a nosotros Tenemos el lugar perfecto para él Bueno lo que le van a hacer al pobre ¿Sabes? Bueno Pues al final Con mucha dificultad Y con... Nos ha costado un poquito Pero lo hemos logrado Nos hemos pasado esta misión A ver un momento Vale Yo en tu lugar Aprovecharía la situación Ah, la fortaleza del player Pues mira, ya sabéis En el próximo episodio O sea, hay que ir aquí En el próximo episodio ¿De acuerdo? Bueno, pues nada Lo dicho En el próximo episodio Nos encargaremos de la fortaleza del player Ya que lo hemos secuestrado Y lo hemos conseguido Tranquilo, no te caigas Al final ¿Qué ha pasado? ¿Te has caído? ¿No te has caído? Bueno, lo dicho Bueno, como íbamos diciendo Que este tío me está interrumpiendo Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así ya sabéis Un like que siempre mola Y en caso contrario Pues nada Un dislike Que es lo que hay Dicho esto Eso es que se me queda loquísimo Dicho esto El próximo episodio Pasaremos a por A por la fortaleza Y nada ¿Qué más deciros? Espero que os haya gustado Y muchas gracias por todo el apoyo Y por todos los suscriptores Que estamos teniendo recientemente Que estáis viniendo al canal Estoy muy contento De que así sea Y nada Un besito para todos Y nos vemos mañana En el próximo episodio ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!